Los sindicatos católicos. El Instituto de Reformas Sociales debe renovar cada cuatro años la parte lectiva de sus vocales, y como a estos se los había elegido en 1904, en 1908 hubo nuevas elecciones, casi de segundo grado, porque aún en el socialismo español, con comisiones, congresos, centros, etc., se va atenuando más de la cuenta la democracia directa, dejando el paso libre y a algo que es oligarquía o puede serlo. Vencieron los vocales obreros socialistas, que lograron 530 votos contra 330 que consiguió la candidatura obrera católica. Hasta que hubo una organización y un movimiento obrero de clase poderosos, los católicos no cayeron en la cuenta de que Jesús había sido aprendiz de carpintero. Después sí. Y entonces crearon organismos de trabajadores con sus conciliarios, pero no allí donde no existía ninguno, sino precisamente donde los obreros estaban ya organizados, y estos organismos en la mayor parte de los casos sólo servían y sirven para facilitar obreros a aquellos patronos a quien se les declaró alguna huelga, y no hay huelga injusta. Tales organismos, que saben hasta adaptarse al medio pintando cruces y coronas en las muestras de sus centros cuando éstos radican en barrios no obreros, y omitiendo este detalle en los barrios populares, hubieran vencido entonces a los socialistas sin el apoyo que a éstos prestaron las entidades obreras tocadas de republicanismo. Verdad que el voto no correspondía al número de afiliados, sino al de organismos, lo que es muy diferente. Como que en Madrid, por ejemplo, es fácil crear tantos organismos cuantos hay en la casa del pueblo. Pero es imposible agrupar en ellos 35 o 40 mil afiliados, para, en fin de cuentas y por medios no siempre dignos, querer armonizar intereses que por su esencia misma son antagónicos.